¡Suscríbete al canal! Desearme mucha suerte y por cierto, dejen su buen like y compartan el video Y comenten, aunque no comentan pero igual comentan A ver que tal Tienen que comentar en todos los videos gente, si es que les gusta Que dejen unos cuantos retillos por ahí, para completarlos, ¿no? Yo lo dejo ahí Cualquier reto que ustedes quieran, pues solo comenten y yo lo hago Vamos a ir, vamos a ir Pues sí que hay gente, pero de momento nada No sé qué pasó y por qué no se puso en mi mochila Ya Lo sacamos por aquí, por la escopetita Muy bien, vamos bien ¿Me sirve? No vas a matar gente, si es que están, pero Vamos a ver qué tal nos puede ir en esta partida Pues no cae nadie, ¿no? Mil veces un M60 Mil veces prefiero dejar esto y coger el astir a nivel 3 Perfecto No, pues no cae a nadie Qué raro Vamos a ver aquí así Unas cuantas balitas y ya Pues no, pues no hay nadie Pues no hay absolutamente nadie Vamos a buscar gente mejor Para que no se No se aburran ustedes Están bien nerviosos Para que no se me aburran Vamos a buscar gente Bueno, echarle con nivel 1 Pues peor nada Y es lo que hay Vamos a ver Otra pared Otra pared Nosotros no sabemos Creo que en todos los videos Vamos a tener unos cuantos mensajillos No, pues Vamos a ver Mira, o sea, no sé qué pasó ahí Pero Vamos, vamos, vamos Pues de luz Pues Ah, más o menos diría yo Ya que mi chaleco Es de nivel 1 Y mi suerte Es 0 Vamos a ver Qué tal Me ha desaparecido Y no se matan Por cierto No se mata nadie Están campeando Todos son unos camperos Pero bueno Ya nada Aquí no hay gente Es que va a haber gente aquí No se, no Eh, qué tal Tía Eh, qué tal Pues de momento no hay nadie No hay nadie Oh gente, gente, ahí viene, perfecto Al fin, al fin Ahí está Esta juega juega, que me salga bien Perfecto, pero queda uno, queda uno Está bajo mío O mejor dicho, se fue Hay uno ahí arriba Pues de momento salen como Diez mil Qué asco Uff, está atrás Claro, sanduchito como siempre Oh Qué bestia, por Dios, gente De hecho, está desde acá atrás el tipo Está arriba mío Me sitios por atrás A los dos tipos Qué buena aquí, pero Buenísimo Y no se matan, por cierto Ah, si está aquí Ay, qué raro De hecho, está en la casa el tipo De hecho, está en la casa ¿A quién dispara? Pues mira De hecho, está en la casa Y no se matan 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 Pues le partimos Super fácil Esa skill Pues le matamos, gente Vamos, perfecto Vamos ahí Cuatro kills Cuatro kills Esta partida está buena Esta partida está buena Esta partida está buena Vamos ahí Vamos ahí, vamos ahí, gente Se puede, se puede Se puede, se puede Oh, más gente acá Perfecto Pues apareció Pues entremos Cuatro kills Cuatro kills Está buena la partida Pues así es, Fijal No, de repente Pues te salen Como diez tipos Ahí mismo Y te hacen El típico Sándwich Que, bueno Que no nos gusta A nadie Pero, bueno Es de que Voy a meter ese tanque Por si acaso Vamos ahí, vamos ahí Me sirve esto 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 Ya, unas cuantas balas No muchas Los calaveritos Que se me olvida Siempre de cogerlos Siempre Se me olvida Bueno Tenemos zona La cual está muy bien Y se ve que esta partida Están campeando A muerte Vamos a buscar gente Por acá Vamos a quitar esto Vamos a quitar esto Y vamos a subir por acá Porque de que hay gente Hay gente por aquí Por el momento Pues la partida Está bien Por el momento La partida Está yendo Perfecto Y hay uno Creo que ya me vio Uff Ojalá que no nos mate gente Necesito curarme Necesito curarme Necesito curarme Pues aquí Si le puedo ver Si es que me viene O no me viene Eso de que se nos fue Un tipo Ah y de por cierto Está ahí Perfecto Murió Que pesado ese tipo ¿Dónde estás? Ya te vi Ya te observé Ya te vi Ya te vi Ya te vi Que rato ese tipo Inseramente Toma ¿Cómo me dio? Ni idea Ni idea Estoy cubierto Perfecto Más gente Claro Si me gusta Mira Sigo Pr ¡Gracias! Pues creo que por aquí sería una buena idea Ya que no se lo espera De hecho se va Y yo también Aunque no tengo pared decente Eso sí está full complicado De hecho pues me voy mejor antes que me mato Ya que no tengo paredes Nada por el estilo Pues me retiro, ¿no? Está tocadísimo, está tocadísimo Ojalá que se muera, ojalá que se muera Vamos a ir Bien, murió, murió Bueno Murió, pero Bueno, eso contó como Como una kill Creo que eso contó como una kill Según yo contó como mi kill Claro, según yo Según este juego, pues ya nada Pues de hecho hay un tipo ahí No sé si es que pudo yo No sé si es que pudo yo Si se podemos matar Antes de que se nos cure Muerto y me dio una headshot Perfecto Pues seguimos vivos, gente Seguimos vivos Pues voy a aguantar aquí No, gente No me llame camper Solo estoy asegurando esta partida Estoy asegurando esta buena partida Pues que campiada esta partida ¿No? 6 kills Pero bueno Pero bueno, pero bueno Vamos y vamos y gente Que se puede ganar Se puede ganar tranquilamente esta partida Se puede ganar Aquí Juan Velasco comentando Vamos, vamos gente Vamos, vamos Están en la zona Están en la zona Está abajo, está abajo Pues le matamos Vamos, gente Vamos, gente 7 kills 7 kills Vamos, gente Vamos Que se puede ganar Se puede ganar Que tensión Que tensión Que tensión Que tensión Que tensión Que tensión Pues los otros tipos Ni idea en donde están Ojalá que tenga unos pares Gloss de tipo Pues el chaleco O el silenciador Pues Pues si me sirve Bastanto Ya le vi Le vi Le vi Pues no se matan Es que la ganamos Gente La ganamos La ganamos La ganamos Por si acaso Previñar Antes que la mente Ganamos Ganamos, gente Vamos Ganamos Ganamos Ganamos, gente Vamos Hay 7 kills En clasificatoria Buena partida Espero que les haya Encantado Este video Y Juan comentando Vamos, gente Hemos ganado La partida Aquí en clasificatoria Como pueden ver Y espero que les guste Y dejen un buen like Y no olviden Compartir el video Y que emoción Adiós